¿Estás en Toronto? ¿Esto te interesa? Hoy te voy a platicar cuáles son esas atracciones a las que puedes entrar completamente gratis con tu credencial de las bibliotecas de Toronto. Soy Sinti Basulto Mejía y de eso te platico hoy en Thisis Canada. Este video llega a ti gracias a la notaria pública y paralígale en Ontario Victoria Ávila. Les puede ayudar a trámites como Atestiguar la firma de una persona residente en Canadá en las cartas de invitación Notarizar como copia del original documentos extranjeros Atestiguar la firma de cartas para autorizar viajes a menores de edad, entre otros trámites. Pues resulta que la credencial de las bibliotecas públicas en Toronto son tu pase de entrada a varias atracciones de esta ciudad y es gratis. ¡Toma nota! En ella puedes entrar gratis a la CN Tower, al acuario de Ripley, el zoológico, el centro de ciencias de Ontario, la AGO o la galería de arte de Ontario y el museo del ROM. También son tu pase de entrada a los museos del ferrocarril de Toronto. Al de Aga Khan de la cultura musulmana, al del calzado, al museo del arte contemporáneo, el Gardiner y el museo textil de Canadá. Por si fuera poco también te da acceso al conservatorio de música. Y a conciertos de la orquesta sinfónica de Toronto. Los pases están sujetos a disponibilidad y en la mayoría de los casos vas a poder ir hasta acompañado. Para obtener tu credencial solo debes de demostrar que ¿Vives, trabajas, vas a la escuela o tienes una propiedad en Toronto, Canadá? Debes de acudir en persona a uno de los cientos de bibliotecas en esta ciudad y una vez que lo tengas puedes reservar tus pases por internet.